Están atacando seguro entre todos, bueno, algunos más, algunos menos. Pues hay de todo, ¿no? De todo. De todo. Un poco. Debaten entre ellos, se echan tierra uno al otro. He visto unos partidos más que otros. Él como persona no es duro, vamos a decir, formar una imagen que no va con él. No es una persona que ha generado tanta polémica como otras, que no está tan a la defensiva. Su forma de hablar siento que es muy como robotizada. No se ve que se hace como un viejo o algo por el estilo, ¿no? Chaburro. Ajá, exactamente. Eso es lo que te iba a decir. Habla de las mujeres, se preocupa por las amas de casa. Que nadie se había preocupado por las amas de casa. Su pelo pintado de cierto color blanco y de repente gris. Así se le ve muy raro, ¿no? Y yo siento que él nos va a decepcionar. Bueno, a mí no me da una buena impresión más que nada por su familia, ¿no? Es primo del Peña Nieto. Sí, he escuchado algunas propuestas que son prácticamente enviables, ¿no? Hola. 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 Adelante. ¿De todas las que te dan? ¿Cómo estás? ¿Qué no estás? ¿Qué no estás? ¿Qué no estás? ¿Qué no estás? A la frente. Escuchaba lo que decían y yo creo que todos tienen parte de razón. Lo que no me agradó fue esa figura con la que salió, ¿no? ¿Cómo de duro? Sí, aquí el puño arriba. El puño, el puño. Porque el puño se veía bien, pero, digo, el músculo no era el músculo más impresionante, ¿no? Ah, no, 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 claro. Sí hay que fijarse las personas, hay que fijarse en quién tienes confianza, a quién le crees, quién crees que va a ser honesto, quién crees que va a ser un buen trabajo. Alguien decía que si me pintaba el pelo, no, así, 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 además soy canoso desde niño. Desde chico, bueno, desde niño no, pero desde que tenía como 22 años. ¿Y qué más dicen de los otros, entonces? ¿El partido? Sí, no, mías. ¿El partido? Ya saben. Pues sí, yo creo que no sé lo que dices. Si tuvieras mis redes sociales y las divides, te quedas con un cachito así de cosas buenas. Y el otro. Sí, demás. Y con una lista como ese tamaño de preguntas y con una lista como ese tamaño de mentadas, demás. De hecho, también. Créeme que sabemos muy bien lo que opinan ahí y en todos lados. Disfruto mucho estar en la familia. Qué padre. Compartir con mi esposa, con mis hijos. Mi principal motivación para trabajar y para todos los días echarle ganas a lo que hago es mi familia. Yo conocí a mi esposa cuando yo era mamá y ella dice que no me quería conocer. Cuando le decían, no quiero, se los quiero presentar a una amiga de ella. Y ella decía, no, no lo quiero conocer porque como político decía, no, es político y no quiero saber nada. Y la verdad es que yo creo que hay que darle la oportunidad a las personas de conocerlos como personas. Más allá del trabajo que tenga uno, de la responsabilidad que uno tenga, que te den la oportunidad de conocerte como persona. Ojalá hay mucho más gente que tuviera la oportunidad de conocernos en persona y conocerte como eres hacia adentro. No nada más de tu trabajo, sino como eres y como piensas y como son tus valores en la vida. Y no nada más como trabajas. Ojalá yo hubiera más oportunidad de eso. Y luego, ¿qué más decía? Alguien más decía de, ah, ¿qué no te gustaba mi primo? Sí. ¿Qué dijiste de eso? Bueno, eso es como conjunción de familia no me preocupes. Soy pariente en octavo grado. Más allá del parentesco, pues es la relación, sí, sí tengo relación por supuesto, porque he trabajado con él hace muchísimos años. En el Estado y en el gobierno federal. Pero en el parentesco, pues es el octavo grado. Es un pariente, es como, pues, González y González, de repente. Es como, pues, tú un pariente que ni siquiera conoces, que es el octavo grado. Hay veces que el voto se da por enojo y se da por castigo. Y que la gente dice, estoy harta y mi manera de expresar mi hartazgo es un voto en contra. Pero si uno no piensa bien que ese voto en contra puede generarte más daño, entonces estamos cometiendo un error. No debemos de juzgar a la gente sin conocerlo. Exacto. Vamos a pensar que le tenemos que dar la oportunidad para saber quién es. Música 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 Música